El clavo de olor, una especie tan pequeña y aparentemente insignificante, pero con poderes escondidos que pocos conocen. Su aroma embriagador puede transportarte a lugares lejanos, despertando recuerdos olvidados y emociones enterradas en lo más profundo de tu ser. En la antigüedad, el clavo de olor era considerado un tesoro precioso, utilizado en rituales místicos y ceremonias sagradas. Se creía que tenía el poder de proteger contra el mal y atraer la buena suerte. Los antiguos lo utilizaban como afrodisíaco, creyendo en su capacidad para despertar la pasión y el deseo. Pero el verdadero poder del clavo de olor reside en su capacidad para sanar el cuerpo y el alma. Sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas lo convierten en un remedio natural para aliviar el dolor y la inflamación. Además, su aroma tiene propiedades calmantes que pueden ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. Aquí tienes una explicación más detallada sobre el clavo de olor, incluyendo sus beneficios, propiedades, usos, preparación y comidas con el mismo. Beneficios y propiedades. Antioxidante. El clavo de olor es rico en compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño usado por los radicales libres en el cuerpo, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Antinflamatorio. Contiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando así el dolor y la incomodidad asociados con enfermedades inflamatorias. Analgésico. El aceite de clavo se ha utilizado tradicionalmente como analgésico para aliviar el dolor de muelas y otros tipos de dolor. Antimicrobiano. Tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas que pueden ayudar a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas, protegiendo así contra enfermedades. Digestivo. El clavo de olor puede ayudar a mejorar la digestión y aliviar problemas digestivos como la acidez estomacal y la indigestión. Usos y preparación. Cocina. El clavo de olor se utiliza comúnmente como especia en una variedad de platos, como guisos, sopas, curries, postres y bebidas calientes como el té chai. Aceite esencial. El aceite esencial de clavo se puede utilizar para aromaterapia, masajes terapéuticos o añadir unas gotas a un baño caliente para relajar los músculos y aliviar el estrés. Infusión. También se puede preparar una infusión de clavo de olor, agregando algunos clavos enteros o molidos a agua caliente y dejándolos reposar durante unos minutos antes de colar y beber. Remedios caseros. El clavo de olor se utiliza en remedios caseros para aliviar el dolor de muelas, tratar el mal aliento, aliviar el dolor de garganta y mejorar la salud bucal en general. Comidas con clavo de olor. Curry de pollo. El clavo de olor se agrega comúnmente a los curries de pollo para darle sabor y aroma. Arroz con especias. Se puede añadir clavo de olor al arroz con especias para darle un toque distintivo. Postres. El clavo de olor se utiliza en una variedad de postres, como pasteles, tartas de manzana, compotas y pudines, para darles un sabor especiado y delicioso. Bebidas. Se puede agregar clavo de olor a bebidas calientes como el té chai o el vino caliente para darles un sabor cálido y reconfortante.